Aquí la reina de reinas nos viene a enseñar cómo ser una millonaria discreta. En esta ocasión Lucero le manda una indirecta a Inés Gómez Montt de que aprenda a ser millonaria sin pasarse de tamales. Lucero bien podría presumirnos a lo largo y ancho de redes sociales sus costosísimos viajes, su ropa, en sí toda su existencia. Pero la verdad es que ella se ha pensado un poquito más a comparación de Inés Gómez Montt a la exconductora de TV Azteca, simplemente le encanta exhibirse a través de redes sociales, mientras que Lucero es mucho más discreta. Aprovechando que todo el asunto de Inés Gómez Montt es el tema de moda, Lucero se dio el lujo de darle una lección a la expresentadora, haciéndole notar que los verdaderos millonarios nunca andan ahí de faroles. Durante una entrevista con distintos medios de comunicación, Lucero tocó el tema de cómo es que varias de sus compañeras del mundo de la farándula tienen investigaciones fiscales en su contra, entre ellas podemos mencionar a Gloria Trevi, Laura Bozzo y por supuesto Inés Gómez Montt. Fiel a su estilazo, Lucero comentó que ninguna de las involucradas puede tener este tipo de errores. A su parecer, como todas son figuras públicas, tienen que tener mucho cuidado porque absolutamente todo lo que hagan y todo lo que digan se sabrá de inmediato. La también estrella de televisión fue muy contundente al asegurar que ya cuando estás jugando en las grandes ligas, no puedes andar jugando chueco. Este mensaje fue tomado como una indirectota para Inés Gómez Montt, ya que precisamente esta semana ya le fue notificada que sí o sí tiene que estar en las instalaciones de la policía. Con esos comentarios, Lucero dio a entender que hay muchísimas personas como Inés Gómez Montt en el mundo de la farándula, pero que son muy pocas las que andan presumiendo a lo largo y ancho de redes sociales las riquezas, ya que las obtuvieron de dudosa procedencia. Esto las hace mucho más vulnerables a la opinión pública y, por supuesto, con las propias autoridades. Ya con estas palabras, Lucero dejó en evidencia a Inés Gómez Montt, ya que ella, sin andar presumiendo todas sus riquezas, pudo encontrar a una pareja igual o más rica que Víctor Manuel Álvarez Puga, pero con la gran diferencia que la pareja de Lucero. Actualmente no está siendo buscado por las autoridades mexicanas y por la Interpol. Lucero, al haberse juntado con Michel Curi, quien a su vez es el sobrino favorito de Carlos Slim, el hombre más rico de todo México, garantizó su existencia por varias generaciones. Esto sin la necesidad de qué? De andar presumiendo sus cosas. Y sin andar poniéndose en tela de juicio, así como Inés Gómez Montt. Y si hacemos una pequeña comparación, Lucero dejó a Mijares, porque a pesar de que él tenía su buen dinerito, Lucero tenía la vista mucho más allá. Michel Curi, además de ser una buena persona, se asegura que su influencia y su riqueza está mucho más allá del bien y el mal. En comparación, Inés Gómez Montt sí se jugó sus cartas, el todo por el todo con un cualquiera, el cual a gran escala resultó ser un hombre que negociaba de una manera no muy legal. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.